A menos de un año de trabajo en Cienfuegos y con todas las irregularidades en los programas de entrenamiento por la COVID-19, la patinadora de la Atenas de Cuba, Milen Muñoz Morejón, en su debut en los Juegos Nacionales Juveniles efectuados en Cienfuegos hace pocos días, la yomorina se agenció dos perseas de plata y una de bronce. En tal sentido, la modesta joven comenta. Yo en 200 no cogí buenos resultados, pero ahora me siento bien aquí entrenando y estoy cogiendo buenos resultados en esta primera juvenil que yo participo. Milen Muñoz es de las agradecidas y sin dejar de reconocer el trabajo de sus preparadores en su provincia natal, destaca el de su entrenador sin foguero, que con su voluntad en el primer evento nacional de la categoría juvenil cosecha tres metales. Entrenar todos los días diarios, disciplina y ponerle interés a lo que yo hago. He tenido esa posibilidad, me siento orgulloso de haberlos unido y se sienten bien unidos, bien familiarizados todos entre ellos, se quieren como hermanos, he hecho un trabajo bastante profundo en ellos ahí, que se sienten como que esta es su casa, ellos se sienten tan orgullosos de sus Cienfuegos como de la provincia donde viven. El fruto de la labor del Centro Técnico Cienfuegos, además del de la joven Milen Muñoz, está realizado con el camagüeyano Héctor Tejadilla, entre otros también miembros del equipo nacional, y con resultados sobresalientes en eventos en tierras cafeteras. De tal manera, el trabajo de los centros técnicos criados con la intención de multiplicar el seguimiento a los atletas de equipos nacionales es una iniciativa nada despreciable para otros deportes que con una vasta cantera de atletas no se les puede dar seguimiento, lo cual valdría la pena tomar en cuenta. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticias Nacional Deportivo.